En el siguiente vídeo vamos a ver cómo dotar de animación e interactividad a distintos elementos. Seleccionamos el elemento, en este caso texto naturaleza y clicamos en animación. Elegimos el tipo de animación, en este caso continuo, ocurrirá durante todo el tiempo que se muestra este elemento y hemos elegido la opción pulso. Vamos a dotar de animación, en este caso a otro elemento, una imagen, clicamos en animación. Elegiremos el tipo de animación que ocurrirá cuando el objeto entre, deslizarse desde abajo hacia arriba y que este efecto de animación ocurra al segundo de aparecer la página. Podemos elegir otros elementos y dotarlos de animación de distintas formas. En este caso será aparecer sin ningún tipo de desplazamiento a los dos segundos. Para previsualizar el resultado clicamos en esa opción, vemos cómo el texto naturaleza ejerce la animación de pulso de forma continuada y en este caso la araña se desliza y el texto aparece. Otra de las opciones que disponemos es la de dotar de interactividad a distintos elementos. La primera opción que vamos a hacer es sobre la araña. Clicamos en interactividad y en este caso el tipo de interactividad será etiqueta. Esto quiere decir que al colocarnos sobre el objeto seleccionado, la araña, aparecerá una etiqueta con la información que estamos aportando. En este caso el nombre del elemento que queremos que aparezca. Damos en guardar y ya lo tenemos hecho. El siguiente ejemplo que vamos a ver es incorporar un nuevo elemento. En este caso es un botón y lo que queremos es que ocurra otro tipo de interactividad. Elegimos el objeto, clicamos en interactividad. En este caso vamos a hacer la opción de ir a página para que cuando se pulse en ella, en este caso, vayamos a la página siguiente. Siempre debemos guardar los cambios y podemos previsualizar el resultado. Tal y como observamos, al ponernos encima del objeto araña aparece la etiqueta araña común, tal y como habíamos hecho y al clicar en el botón nos emplazamos a otra página de nuestra presentación. Un nuevo ejemplo de interactividad será el que vamos a realizar en este momento de nuevo sobre esta imagen. Clicamos en interactividad y en este caso vamos a hacer la opción de ventana. Vamos a introducir un vídeo pegando la URL y en esta ventana emergente lo que va a ocurrir es que cuando cliquemos en ella se nos lanzará dicho vídeo. Tal y como estamos viendo, distintos elementos pueden tener distintos tipos de interactividad. Para saber que un elemento dispone de una interactividad en una página, debemos clicar en mostrar elementos interactivos en la esquina superior derecha. De esta forma sabremos qué objetos deben ser tocados para ver algo.